Buenos días a todas y a todos. En nombre del embajador de Francia en España, Jean-Michel Casas, que les pide que disculpen por no poder estar aquí hoy, quiero agradecerles su presencia y su participación y saludar a los espectadores que nos siguen a través de la difusión en directo. Bueno, quiero dar las gracias especialmente a nuestros ponentes de hoy, los periodistas Aurora Minguez, figura de Radio Televisión Española, y Mathieu de Tellac, corresponsal de Lo Figaro, entre otros. A los estudiantes, Beatriz Olaizola y Pedro Hernández, que animan este debate, y a la dirección del Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, El País, Javier Moreno y Rosario García, con quienes hemos preparado este debate. Esta mañana, como cada mañana de los últimos diez días, es imposible no pensar en Ucrania, en la trágica pérdida de vidas, en el inmenso sufrimiento humano y en la destrucción. Ante la agresión llevada a cabo por Rusia, estamos al lado de Ucrania y del pueblo ucraniano, solidarios en esta tragedia sin precedentes desde hace varias décadas. Lo que está en juego en Ucrania no es sólo el futuro de la población ucraniana y de sus representantes democráticamente elegidos, sino también el respeto de los valores de paz y libertad sobre los que el continente europeo ha construido su equilibrio durante varias décadas. Si la Europa de hoy se ha construido sobre el respeto a la ley, a la paz y a la democracia, es gracias sobre todo a la libertad y a la honestidad de la información, gracias a la tradición de intercambio, gracias al debate, a la discusión cultivada en las últimas décadas. En la historia de Europa, esta tradición se ha desarrollado en lugares diversos, especialmente en los cafés. Por eso hemos elegido reunirnos hoy en uno de los cafés más emblemáticos y más simbólicos de Madrid, un referente en la historia de España, el café comercial, al que quiero también dar las gracias. En este mismo momento, en cafés de todos los estados miembros de la Unión Europea, los ciudadanos se reúnen, al igual que aquí en Madrid, por iniciativa de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, del Ministerio de la Europea y de las Afuerzas de la Unión Europea y del Instituto Francés. Todos ellos reflexionan ahora mismo sobre una cuestión que está en el corazón de la democracia europea. ¿Cómo proteger esa libertad esencial que es la libertad de prensa, en un momento en que se encuentra tan amenazada en muchas partes del mundo? ¿Cómo luchar más eficazmente contra la falsa información, que es una amenaza para nuestras democracias? Muchísimas gracias y buen debate. Gracias, Eric. Yo voy a ser muy breve porque no queremos retrasar ya el debate. Simplemente daros la bienvenida, daros las gracias por estar aquí. Y gracias a los dos por estar aquí. Gracias también Beatriz, Pedro, que se van a ocupar de animar esto. Y recordaros solo un par de cosas. Sentarse a hablar, como van a hacer ahora Aurora y Mathieu, sentarse a hablar, sentarse a debatir, sentarse en el ágora, reunirse en la plaza pública, constituye uno de los principios básicos de la civilización. Y de ahí, de la civilización de la democracia y la libertad. Y por eso me parece especialmente simbólico que, aunque sea a pequeña escala y de forma modesta, desde este pequeño rincón de Europa, hagamos esto hoy aquí, con vosotros, con los que nos siguen en la retransmisión, en un momento precisamente en el que ambas, la libertad y la democracia están en riesgo, y de qué manera, precisamente en Europa. Así que aquí lo dejo. Gracias, insisto. Gracias, Mathieu. Gracias, Aurora. Beatriz, Pedro. Adelante. Gracias, Javier. Gracias, Eric. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí, en especial a la Embajada Francesa y al Instituto Francés por organizar estos encuentros. Y poder, como ha dicho Javier, debatir, conversar y construir en un momento en el que Europa parece que se está destruyendo, enfrenta varias crisis geopolíticas, crisis humanitarias, y como habéis comentado, una crisis que afecta directamente al estado de la democracia misma, que es la desinformación y la difusión de noticias falsas, especialmente en estos momentos. Para hablar de ello, tenemos hoy aquí a dos periodistas de larga trayectoria, que son Aurora Mínguez y Mathieu de Taillac. Buenos días a ambos. Aurora ha estado trabajando 20 años en la televisión pública, en Radio Televisión Española, ha sido corresponsal desde París, desde Berlín, ha cubierto cumbres como la OTA, la G20, el G8, trabajó también en Radio Nacional. Y Mathieu es corresponsal aquí en España de Le Figaro, de Radio France, de la cadena de televisión BFM, también colabora en Cadena SER. Y ellos dos van a hablarnos hoy de qué hacer, qué podemos hacer frente a la desinformación. Quería empezar especialmente por ahí, por dos periodistas, lleváis años trabajando en diferentes partes de Europa, cubriendo diferentes conflictos, asuntos, etc. En un momento en el que la difusión de la información es masiva a niveles prácticamente inabarcables, en el que los medios ya no son los únicos que difunden esa información, ¿hasta qué punto tiene sentido combatir la desinformación a nivel individual de cada medio? ¿O si tendría que ser algo, un reto global y colectivo, decidido entre todos? Bueno, a mí me parece que si algo tiene positiva esta crisis de Ucrania es que nos va a poner mucho más de manifiesto lo importante que es la información y el periodismo de calidad. Hemos atravesado en los últimos años, lo sabéis bien, una pérdida de prestigio por parte del periodismo, se decía el periodismo ha perdido músculo, nuestra sustancia de trabajo es la verdad y vivimos unos tiempos en los que la verdad casi diríamos que está devaluada, es decir, que ya hay gente, y lo hemos visto en Estados Unidos, a los cuales no les importa la verdad, ellos quieren una verdad fabricada para ellos y aunque le estés poniendo sobre la mesa los hechos incontrovertibles, estas personas te van a decir, mientes, esto no es la realidad. Entonces, precisamente ahora, que yo creo que todo el mundo es consciente de que cada vez hay un universo, hay un ejército paralelo al de las infanterías y los cañones, todas esas personalidades, todas esas instituciones, todos esos agentes en la sombra que están intentando convencernos de que lo que vemos no es realidad. Así que me parece que es una buena oportunidad para que el periodismo vuelva a tener, digamos, prestigio y sobre todo prestigio de calidad, en el que, por cierto, yo me alegraría muchísimo en todas las emisiones que se están haciendo, sobre todo en algunas televisiones, me gustaría muchísimo que fuera también la oportunidad de dejar un poco de lado a estos contertulios que hablan de todo, no siempre estando bien informados y que demos más paso a los expertos y sobre todo a los periodistas que sobre el terreno están diciendo lo que ven o lo que les dejan ver. Y en este aspecto creo que todo el mundo está de acuerdo, en fin, voy a barrer hacia mi casa, pero en este aspecto creo que todos estamos de acuerdo en que hay algunas empresas que, bueno, han sido bastante machacadas en los últimos años, en el caso de RTVE, pero que en esta guerra de Ucrania creo que está haciendo un esfuerzo extra por tener personas sobre el terreno para darnos todos los ángulos de la información. Es verdad que otros medios, como consecuencia precisamente de esta penuria económica, no se pueden permitir este lujo de mandar personas desde Madrid, personas, ojo, que van aseguradas, que van con material, que no van solas, sino que normalmente va un equipo de personas que se pueden permitir tener un fixer, es decir, encontrar una persona sobre el terreno que les ayuda a desplazarse, a coger un coche, a saber por dónde ir o por dónde no ir. Esto, desgraciadamente, los periodistas que son autónomos no pueden permitirse, y la única posibilidad que tienen es juntarse personas de varios medios, lo hemos visto, protegerse entre ellos y al mismo tiempo intentar recabar información. Esto sería para mí un primer punto de vista. Cuando preparamos el... Es mucho decir, porque no sabemos qué preguntas nos vais a hacer. Cuando preparamos un poco el debate, yo os dije que hay cosas que no sé y en general respondo no sé. Hay varias preguntas que has hecho, hay una en las que voy a decir que no sé, si es mejor verificar la información cada medio por su cuenta o de forma más colectiva. La verdad es que nunca me paro a pensarlo, no soy gurú de periodismo, intento ser una de esas pequeñas manos que juntos hacemos el proyecto colectivo de una redacción y de sacar un periódico, un boletín de radio. Sí te voy a responder de lo que creo que controlo un poco más por prácticas diarias, sobre cómo hacer periodismo en momentos de crisis. Yo huyo de varias cosas en el periodismo. Una es la épica. Sí es verdad que tenemos una misión que incluye cosas como la libertad, la verdad y que tiene influencia sobre la vida política y sobre la democracia. Sin embargo, a veces nos ponemos muy en el centro. Eso que se dice que nunca el periodista debe ser noticia, pues en momentos de guerra lo vemos un poco más porque la guerra se, a veces, desde una cultura, yo creo que una mala parte de cultura periodística, nos imaginamos la guerra o algunos imaginan la guerra como el máximo acontecimiento informativo, que yo creo que sí que lo puede ser, pero que de eso se saca la conclusión de que entonces es casi apetecible participar como periodista en una guerra. Yo creo que es necesario que haya periodistas que vayan a la guerra. Yo soy más cobarde que muchos periodistas que van a la guerra. A mí no me apetece ir a cubrir una guerra. Si me toca por condiciones, pues no sé muy bien cómo reaccionaría. Pero creo que menos ego, eso nos ayuda un poco. y luego sobre los debates que hay siempre sobre nuevos formatos. En una guerra esta, que es de flujo continuo de información, yo tiendo a orientarme hacia modelos viejunos. Es decir, ese modelo de darnos un paquete cerrado, sea en televisión, un telediario, sea en radio, un boletín, sea en prensa, un periódico escrito, un PDF, me da igual, que tiene un principio y un final y que te empiezas a leer y si quieres terminas de leerlo. Pues en esos momentos a lo mejor a mí me apetece ir a eso porque tiene un principio y un final, tiene lógicamente unas normas de control, pero a eso tenemos que ir. Sea la redacción, tenemos que cuidarlo de siempre, sea una redacción o sea un conjunto, hay colectivos que han sacado, en el país lo han hecho, en otros medios, papeles que eran confidenciales de los que se han extraído toneladas de datos, pero hay que volver a la base que es controlar la información y hay medios supuestamente grandes y fiables que contaron que han encargado en esta guerra, o sea, hemos visto imágenes de videojuegos en telediarios, eso no es serio, no es digno de un medio nacional o internacional, hemos visto cosas así en medios, me da igual si son españoles, franceses, si son el soporte, creo que no es lo importante, terminando, porque no sé muy bien a dónde voy, creo que frente a una guerra nos revela lo más habitual del periodismo pero de forma más aguda y sí, una demostración de lo importante que es tener terreno, tener gente en el terreno, verificar la información y dar una información veraz, tenemos la prueba por el contraejemplo, que es lo que quiere prohibir Putin, es decir, si no sabemos qué es el periodismo, basta con ver la definición en lo que quiere prohibir Putin, quiere prohibir que demos otra versión que no sea la versión oficial rusa y quiere prohibir que se le ame las cosas por su nombre, que se lleve una guerra a guerra o una invasión a invasión. ¿Me permites una...? Porque Matías ha tocado un asunto que a mí como mujer me toca y es la épica del periodismo o de otra manera dicho los corresponsales de guerra con los multichalecos, ¿no? Que forman una especie de... ellos se llaman la tribu, hay algunos ejemplos que probablemente vosotros o personas que vosotros conocéis y sinceramente a mí me parece que son un resto del pasado. ¿Por qué? Porque son hombres, porque son especialistas en contar historias que no siempre corresponden al 100% con lo que han vivido y tercero porque en ese grupo las mujeres no son aceptadas y en muchos casos son incluso vilipendiadas o ridiculizadas. Hubo un primer ejemplo de un libro que escribió Arturo Pérez de Berte en el que se atacaba claramente a una compañera suya entonces corresponsal de Televisión Española y a muchas mujeres aquello nos pareció un ataque completamente injustificado y sobre todo de un toque muy machista. Lo que os quiero decir y ahora hablo como representante de una organización que se llama Contamos el Mundo que es un grupo de 200 mujeres periodistas de información internacional distribuidas por todo el mundo expertas y politólogas lo que queremos decir es que hay mujeres que son corresponsales de guerra en estos momentos hay en Ucrania muchas mujeres que están trabajando muchas fotógrafas muchas productoras muchas periodistas y que son digamos tan corresponsales de guerra como esos fanfarrones que van con sus en fin sus multichalecos y sus y sus historias el periodismo de guerra efectivamente tiene una épica pero tiene también detrás bastante miseria y ahora si me permitís una anécdota personal en el año 88 trabajando en Radio Nacional a mí el entonces jefe me encargó que siguiera el movimiento de la perestroica gracias a eso pude cubrir toda la caída del comunismo en los en los países del este y tuve que viajar muchísimo a Polonia a Hungría a Checoslovaquia etcétera etcétera tuve que cubrir también por azar del destino el comienzo de la guerra de Yugoslavia y allí fui vi el primer cadáver carbonizado y en algunos de esos viajes yo vi algún compañero que formaba parte de esa tribu que estando en la sala de espera de barajas estaba ya escribiendo su primera crónica con lo cual bueno cuando ves sobre el terreno como funcionan algunas personas que luego se van se les van dando de grandes profesionales del periodismo y tal pues bueno lo único que puedes hacer a estas alturas de la película bueno yo me sonrío porque es verdad que detrás de la épica hay mucha mucha miseria y sobre todo un bueno un machismo bastante recalcitrante del que espero que poco a poco nos vayamos despidiendo ambos habéis mencionado la necesidad de hacer un buen periodismo de guerra serio que la información llegue tu materia has comentado como Putin ataca justamente eso ataca la narrativa la historia la información que llega y en nuestro caso aquí en la Unión Europea esta semana se han suspendido las emisiones de dos canales de televisión rusos de la agencia Sputnik y de Rusia Today Borrell que se anunció en el intento de suspender las emisiones los llamó instrumentos de desinformación podría asemejarse a lo que a un intento de cortar la narrativa es una buena manera un buen instrumento para frenar la desinformación puede llevar a mayores censuras a menores yo ahí descrepamos ¿verdad? no sé vamos a ver esta pregunta es que lo hablamos un poco en esa famosa comida de preparación y yo pues pocas cosas que a lo mejor hablamos de eso en donde viene un poco algunos datos y hay algunas cosas que pensaba decir que ya me tengo que tragar mis palabras por ejemplo digo siendo unas situaciones muy distintas evidentemente no voy a comprar nunca que se pueda comparar esos medios rusos que son utilizados como instrumentos de poder y de divulgación de una propaganda no creo no me compro la comparación con la BBC con la radio televisión española o como hizo un político español con un grupo con Antelatres Televisión creo que fue no no compro eso ahora bien yo la pregunta que me hacía es si eso puede ser como argumento porque hay gente que sí se lo va a creer porque no todo el mundo tiene por qué saber cómo funcionan los medios los medios extranjeros ni pasarse el tiempo viendo RT que yo he visto unos extractos de algunos minutos por internet pero creo que RT no llega a ser medida a su audiencia en España porque está por debajo lo cual quiere decir que está por debajo del 0,5% de audiencia entonces la duda es si eso puede provocar una reacción y una legitimación de contramedidas por parte del Kremlin bueno acabamos de ver que sí y acabamos de ver que las medidas que toma un régimen autoritario no son las mismas que toman una democracia es decir es una cosa retirar una licencia a un par de canales es otra cosa amenazar a los periodistas con 15 años de cárcel si hacen su trabajo que es el periodismo por lo cual bueno yo tenía esa duda que un poco la resuelve el propio Putin enseñándonos sus grandes diferencias con las democracias aún así yo no tengo dudas sobre incluso el proceso legal ¿cómo se cierra medios de comunicación en 27 países? en España no es tan fácil cerrar un medio de comunicación hubo el caso de Gunkaria hace tiempo después de años de recursos y recursos se demostró que no era constitucional cerrarlo y ahí ya fue en el caso de RTE si se cierra pues en general en España creo que para cerrar un medio tiene que tener problemas de promover el terrorismo no sé si por ahí pueden decir que es un terrorismo de Estado no lo sé narcotráfico pederastia o infringir derechos de autor pero no hay muchas más vías y tiene que ser por la vía judicial en el caso de Francia hay una autoridad administrativa que puede quitar licencias y hay recursos ante tribunales y yo tengo esas dudas a lo mejor son dudas de benditas dudas ¿no? de 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 rico y democrático que no se harían en ninguna dictadura desde luego pero bueno hemos visto en tiempos de pandemia en tiempos de crisis pues nos aceleramos un poco todo ¿no? y a veces explotan los marcos legales los primeros confinamientos han sido considerados por la justicia que no respetaban la constitución o que hubieran tenido que hacerse de otra forma o que no se podía prohibir a la gente salir de su casa ahora estamos hablando de la libertad de 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 prensa yo sería muy delicado a la hora de tocarlos no tengo la respuesta no sé si si se puede defender o no esos esos cierres pero me parece que lo hacemos con con poca reflexión eso sí nos dirán es que estamos en guerra no sé nuestros gobernantes nos dicen que no estamos en guerra que estamos apoyando a Ucrania un país agredido en su guerra con Rusia hace dos días Macron ha dicho no estamos en guerra con Rusia entonces yo esas cosas me llaman un poco la atención y luego es la eficacia de esas medidas como decía si el menos del 0,5% de los españoles ve RT RT en español que no se llama RT España sino RT en español porque su principal mercado es Latinoamérica van primero México Argentina Venezuela y luego en cuarta o quinta posición viene España como público y la mayoría de la gente sean españoles o latinoamericanos lo ven en la web en redes sociales en Youtube en Latinoamérica es por lo visto el primer canal de información de vídeo el más visto de Latinoamérica entonces eso no sé eso sigue ahí esta mañana me he conectado a RT y funciona bien no sé si es eficaz y si el ruido que va a generar es decir los que se dicen liberales y demócratas nos están prohibiendo y nos están poniendo nos tapa en la boca si ese ruido compensa el poco ruido o las pocas consecuencias que tiene la emisión legal de RT bueno desde mi punto de vista ni RT ni Sputnik ni Rukli que es una agencia multimedia con sede en Berlín son medios de comunicación eso digamos como primera definición funcionan aparentemente como medios de comunicación pero no respetan el principio básico de un medio de comunicación que es la búsqueda de la verdad y la recopilación de hechos objetivos para que luego los ciudadanos saquen sus propias conclusiones estos son máquinas de propaganda que se ponen el disfraz de periodismo pero que en realidad tienen muy poco de eso es más van en contra del periodismo y si pudieran ellos sí que nos cerrarían a todos y nos fusilarían y nos aplicarían una dictadura de la información por otra parte no sé de qué nos escandalizamos